La historia del automovilismo deportivo en la familia Solana inicia a principios del siglo pasado con mi abuelo Moisés Solana Gómez. Mi abuelo vino de España, era un industrial importante de aquel tiempo y corre una carrera que se llamó la primera vuelta a la ciudad de México. Posteriormente, un hijo de mi abuelo, mi tío José Antonio Solana, en el medio del automovilismo es conocido como el viejo Solana, lo mandan de joven a estudiar a España y a Francia y ahí conoce a Jan Bugatti. Por ahí en la década de los 20's, Bugatti fue un parteaguas en la historia del automovilismo mundial. Viene a México posteriormente, ya con muchas ideas en la cabeza, apoyado en que mi abuelo tenía un taller muy importante en la cuestión de la fabricación de molinos para mixtamal. Y en el taller mi tío José empieza a hacer automóviles para niño, para su hermano. El primero lo hace para su hermano Ignacio. Posteriormente, él tiene hijos y uno de estos hijos es Moisés Solana, que es uno de los pilotos que ha dado México para la Fórmula 1. Yo creo que Moisés aprendió a manejar de esa manera gracias a esos coches, porque se comportaban como un coche de carreras de verdad. Tenemos películas en YouTube, tenemos un canal que es de Moisés, en donde se ve Moisés precisamente manejando el coche rojo, el último que hizo mi tío en 39. Mi papá se va de México una temporada, regresa, la fábrica se deshace y mi familia incursiona en el automovilismo, Moisés sigue corriendo carreras, viene siendo el piloto que más récords tiene en México. Tanto Moisés como su hermano Hernán y mi tío José siguen corriendo, Moisés incursiona en la Fórmula 1 y pierde la vida en una carrera en Boséncheve en 1969, en lo que mi papá ya no quería nada con los automóviles, absolutamente nada. Todos en la familia hemos aprendido a manejar prácticamente desde los dos, tres años. Ese ha sido una gran ventaja. Hoy los pilotos de Fórmula 1 empiezan muy jóvenes, muy chamacos y empiezan a correr en las categorías pequeñas como son los gocars. Hoy los gocars son automóviles muy serios. Hay gocars que andan a 300 kilómetros por hora, inclusive los hay con spoilers, los hay ya con velocidades, los shifters, refrigerados con agua, ya son otras cosas. Pero en aquel tiempo no había este tipo de cosas. Moisés tuvo la gran fortuna que su papá le hizo coches que lograron que agarrara ese manejo que luego lo demostró siendo un piloto rapidísimo y se rodeaba con los campeones del mundo en Fórmula 1.